Hey, ¿qué tal? He seguido un consejo muy bueno, y es el hecho de grabar cuando tú quieras grabar. Estoy aquí, te quiero mostrar esto. Vale, quiero mostrarte aquí. Esto no lo he tomado, literalmente me lo acaban de comprar. Bueno, me lo acaban de dar. Y estoy viendo esto, literal. Y estoy estudiando, pues, el hecho de... Te voy a dejar a cabrón. Pero estoy estudiando el hecho de cómo ser mejor líder en YouTube. Como literalmente, ¿cuál es el real negocio de YouTube? ¿Cómo funciona exactamente la mentalidad detrás de todo esto? Y me ha impactado bastante el hecho de que, claro, es... No de por sí divertirte, pero es ir hacia tu propósito. Y te digo lo mismo en este video. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué planeas hacer? O sea, no tengas metas literalmente... Al menos, esto es lo que yo voy a dejar de hacer. El hecho de tener metas físicas de... Ok, ya sí, mil suscriptores que esto. No, no, no. Ya no. No importa eso, ya. Lo que importa es... Disculpa. Por ejemplo, voy a grabar los mejores videos con propósitos para mejorar la vida tuya. Eso es una meta, por así decirlo, entre comillas, infinita. Y eso es lo que yo te recomiendo hacer. No necesariamente el hecho de ayudar, pero sí cuál es tu propósito. Pensar bastante en eso. Y una vez que lo... Bueno, ya sabes, tengo un video sobre el propósito en mi canal principal, pues no. Y eso era lo que te quería decir. Chau, mi bro. Espero que hagas planchas ahora. Mua. Mua.